Deja que la rueda ruede Para que el tiempo se quede Haz que la suerte te encuentre cuando llegue Deja siempre la puerta abierta Para que el aire vuelva Dame la luz que ilumine hasta las sombras Bésame que en las noches sin tu amor no hay luz Deja ese rayo que ilumina bien nuestro rincón del alma Quiereme Déjame saber qué piensas tú Que la vida sin tu brillo amor Ya no tiene sentido No tiene sentido Bésame Que en las noches sin tu amor no hay luz Deja ese rayo que ilumine bien Nuestro rincón del alma Siénteme Bebé Bebé de los poros de mi piel Dame todo lo que puedas dar de ti Es tiempo para amar Música 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 Música